Ya no hay un camino, pero ya te estoy haciendo, en el camino es que la lluvia es lo más que me intervierta y se toma. Estos ojos te hacen, te dan un minuto de amas. Somos ojos, lo que digas, te dan un minuto de amas. Quisiera amarte y sentir que ahí estás, pero no, no quiero mirar, no me olvidarás. Y es un par de sus besos que más también, ¿cómo crees? Quisiera amarte y sentir que ahí estás, pero no, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Quisiera amarte y sentir que ahí estás, pero no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Quisiera amarte y sentir que ahí estás, pero no quiero mirar. En sueños. La nueva sensación Esca